Una reunión ante una lejana pero eventual erupción del volcán Copahue, y es que durante los últimos días ha mantenido cierta actividad que puso en alerta a los lugareños y a las propias autoridades. Alerta amarilla según el gobierno y la UNEMI habla de alerta naranja, pero lo cierto es que la atención y el monitoreo estarán centrados en este lugar. Esta mayor situación de coordinación la estamos tomando porque este mismo muestreo instrumental, que ha sido seguido desde el Cernagio Min, nos indica que pudiera haber dado una mayor frecuencia de eventos que han ocurrido, una mayor columna de humo y también una mayor presencia de azufre, una posibilidad de que pudiera ocurrir algún tipo de siniestro. La actividad del Copahue mantiene en alerta a los lugareños, y es que una eventual erupción es lo que causa más temor, situación que no debería suceder según los estudios de las autoridades. El volcán a diferencia de un terremoto, el volcán avisa, entonces obviamente antes de una erupción vamos a tener un aumento muy potente desde el punto de vista de la sismicidad, de la emisión de gas y otras variables más que el volcán nos permitiría avisarnos con la antelación correspondiente. Los vecinos cercanos al sector de Copahue ya saben cómo actuar ante una eventual catástrofe, para lo que se decretaron anillos de seguridad. El primer anillo de seguridad es rarco, es la zona tranquila. Desde ahí es arriba donde se generan algunas eventuales complicaciones, pero no producto del alado, porque el alado es un fenómeno lento, sino más que nada por el tema de la complicación de los gases. Los gases que emanan de los macios son extremadamente tóxicos. Uno de los motivos por los cuales podría existir una evacuación sería por la gran presencia de cenizas. Hasta ahora, Ralco se mantiene como el sector que otorga mayor seguridad para los vecinos de este activo volcán.